En mi último video les mostré el mejor concursante de quien quiere ser millonario, sin embargo me di cuenta de que la mayor parte de las personas que participan en este programa no van más allá de algunas preguntas, y otras literalmente no pueden con las preguntas más fáciles. Así que por eso quise traerles hoy un top de personas que no supieron responder a las preguntas más fáciles de este famoso programa. Así que sin más, empecemos. Para ganar un mercado por 500 bolívares fuertes, la que viva es una experiencia de compra clase aparte, cortesía de automercados, plazas, pero después su... Si me contesta bien, por supuesto. Para que haga mercado bien sabroso y se lo lleve para su casa. Misión a doctor. El poliformismo. ¿Seguro de Omar? Seguro. ¿Sin comodines? Sin comodines. ¿Sin echarle la culpa a nadie? Sin echarle la culpa a nadie. El poliformismo, respuesta definitiva. Respuesta definitiva. Respuesta definitiva, el poliformismo. ¿Qué le pasó a Omar si todavía le ha quedado un comodín? El espejo, el tomacorriente o la papelera. Tomacorriente no es. El espejo no es suelo. ¿Pero te quedan dos comodines? La papelera está en el baño. La esponja no, la esponja no es para fregar. Llevalo como a la, a la gomiquita. O a la esponja. Yo soy 50-50, doctor. Tengo una duda. ¿Te refieres? Sí. ¿Tienes duda entonces? Vamos con el 50-50. Perfecto. Proviene del mar y está en los baños. Suele estar en los baños. ¿Será la esponja, será el espejo, el tomacorriente o la papelera? ¿La esponja o el tomacorriente? ¿Qué será? Ay, Dios mío. Yo voy a... a usar el comodín, doctor. Yo no me voy a arriesgar. Yo, ya con estar sentado aquí es una gran felicidad para mí y le cumplí el sueño a mi papá. Profesora Ana Ochoa, muy buenas noches. Le habla Eladio Lare, del programa Quién Quiere Ser Millonario. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sorprendida. ¿Cómo le va? Muy bien, profesora. Bueno, bien, gracias, gracias a Dios. Me alegro mucho, profesor. Dígame. Estoy con un alumno suyo o exalumno, Nixon Becerra. Un exalumno. Excelente muchacho, por demás. Yo estoy seguro que usted lo va a ayudar, profesora. Bueno, esperemos que así sea. Dígame. Tiene una pequeña confusión, una pregunta que estoy seguro usted la sabe. Va a tener 30 segundos del momento cuando Nixon le lea la pregunta, ¿ok? Ok. Muy amable, profesora. Adelante, Nixon. Ajá. Profesora, profesora, en los baños suelo estar aunque provengo del mar. La esponja o el tomacorriente. En los baños suelo estar aunque provengo del mar. Opción A, la esponja o el tomacorriente. Ajá. 16 segundos. ¿Cuál de las dos es? El tomacorriente. Ok. ¿100% de seguridad? Bueno, sí. Ok, profesora, muchas gracias. Bueno. Con nervios, doctor. Doctor, no, las respuestas y opción C, el tomacorriente. Lee bien las opciones. Tomacorriente. ¿Seguro, Nixon? Seguro. Opción C. ¿Seguro, seguro? Seguro. Sigue arrepentimiento. Arrepentimiento. Opción C. C. El tomacorriente. Respuesta definitiva. La esponja. La esponja de mar. La esponja. La esponja. En la película de Disney, Tambor, el amigo de Bambi, es un elefante opcional, perro, opción B, conejo, opción C o gato, opción D. Si usted responde bien esta pregunta, caballero, si la contesta correctamente, te vas a ganar entonces un mercado de 500 bolívares fuerte para que vivas una experiencia de compra clase parte cortesía de automercados clase. Entonces, ¿un elefante? Opción A. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva. Entonces, Tambor es un elefante. ¿Seguro, seguro? Segurísimo. ¿Sigue arrepentimiento? Sigue arrepentimiento. ¿Sigue echar la culpa a nadie? Sí, eso no es la culpa a nadie. Al que le llevó a ver la película. Nada de eso. ¿Opción? No, mejor vamos a usar como diente a la audiencia. ¿Prefieres? Muy bien, vamos entonces a ayudar a César. A menos que esté seguro que es un elefante, ¿no? Vamos a ayudar a César. En la película de Disney, Tambor, el amigo de Bambi, es un elefante, perro, conejo o gato. A votar audiencia. 51, un elefante. 7, un perro. 40, un conejo. 2, un gato. O sea, un elefante. ¿Seguro, César? Segurísimo. Sin echarle la culpa a nadie. A nadie. ¿Seguro, seguro que era un elefante? Segurísimo. Tú sabes que este comodín de la audiencia es cortesía de respiro. Porque ataca la gripe y la tos de una sola vez. Entonces, un elefante. Respuesta definitiva. O sea, un elefante, respuesta definitiva. Quiero decirle, mi querido amigo, que Tambor es un conejo. Bueno, eso pasa, César. Un aplauso para César, véngase por aquí más. Siendo él, papi rookie opcional. Papá de los helados opción B. Rey opción C. O alma de la fiesta opción D. Lúscase ahí, pues. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el alma de la fiesta. Ya decide. Sigo siendo el rey. Pero sigo siendo el papi rookie. Pero sigo siendo el papá de los helados. Pero sigo siendo el rey. Pero sigo siendo el alma de la fiesta. Me voy a ir. Te quedan dos comodines. Sí, quedan dos comodines. Pero, concha, ya no he llegado ni a las cinco. Sí, yo me voy a ir por la... Definitivamente. El papi rookie. Sí. Ah. Esa es la que le gusta. Opción. Opción. Es que es difícil, ¿no? Bastante difícil. Acuérdate que te quedan dos comodines. Concha, le quedó dolor. Qué dolor, qué dolor gastarlo ahorita. Pero bueno, sí. Voy a gastar el... De 50 y 50. 50 y 50. Es preferible. Sí, es preferible. Juan, si tienes duda. La canción dice. No tengo trono ni reina. Y nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el papi rookie. El papá de los helados. El rey. O el alma de la fiesta. El papá de los helados o el rey, señor. Por la B. Opción. Opción B, el papá de los helados. El papá de los helados. Seguro, Juan. Respuesta definitiva. Concha, le está difícil, señor Eladio. Pero tienes otro comodín que te queda. Sí, pero los comodines... La B, el papá de los helados. El papá de los helados. Sí. Respuesta definitiva, Juan. Respuesta definitiva. Sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Opción. B, el papá de los helados. El papá de los helados. Respuesta definitiva. De Juan Viva. Juan, ¿a usted no le gusta la ranchera? Tú que tocas. No, yo no sé nada de esa música. Quiero comprarme un disco de ranchera. Yo creo. Quiero hacer una serenata ranchera, Juan. Ay, Dios mío. Vamos a poner en la audiencia. ¿Por qué no cantamos la canción? Vamos a cantarla. Una audiencia. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Mi madre. Y los hijos. Quiero ganar. 15 entre 3 A, 2 B, 3 C, 4 D, 5 Usaré un comodín ¿Sí? ¿Cuál? El del público Con mucho gusto, público, preparen sus controles 15 entre 3 A, 2 B, 3 C, 4 Y bueno amigos, espero que el video les haya gustado Si es así no te olvides de compartirlo Dale me gusta y claro suscríbete al canal Muchas gracias 90% del público dice 5 Pues vamos a hacerle caso al público entonces Confiando en ellos Opción D, 5 Respuesta definitiva Respuesta definitiva Correcto Pregunta 3 200 bolívares fuertes Pregunta 3 ¡Gracias! Pregunta 3